hola amigos cómo les va espero que se la esté pasando de maravilla en esta ocasión te traigo este vídeo de cómo o cuándo cambiarle la batería a tu iphone aquí te vas a los ajustes o settings le buscas batería y aquí dice servicio en otros dice mantenimiento y lo que vas a hacer es buscar la capacidad de la batería en esta en esta te dice que tiene 77% y ahí te hay un mensaje así es que este no es el porcentaje de la batería es la vida que tiene empiezan con 100% de manera que ya va bajando y es por eso que se te acaba rápido después de quitarle sus tornillos lo apagas y lo que hago es calentarle toda la orilla para que se suavice el pegamento y luego yo lo abro de esta manera con esta lámina a veces algunos he visto que usan una especie de succionador pero yo no lo uso mira aquí están los cables aquí tienes cuidado para no romperlos de este lado no hay nada aquí con cuidado ya que está separada lo levantas con cuidado porque ahí está el cable de la bocina y está muy encogido y se puede romper hay que remover los tornillos estos son de diferentes tamaños de manera que tienes que ver de donde los remueves colocarlos en un lugar donde sepas cuál es cuál a la hora de regresarlo aquí la pantalla son dos cables y desconectas la batería la razón de los tornillos es porque a veces hay pistas debajo de los tornillos y si pones un más largo vas a pasar a fregar el las pistas los tracks y te vas a quedar con tu teléfono ciego sin vídeo y ya va a ser muy difícil de repararlo así es que una vez que ya removiste estos brackets hay que desconectar la pantalla y le calientas un poco la parte de atrás para suavizar el pegamento que tiene la batería y estas baterías de iphone tienen un sistema muy bueno que tienen estas tiras de pegamento le levanta las pestañitas negras y aquí lo que hago es ayudarle un poco tienes que levantarle con cuidado para no picar la batería porque a veces este pegamento aquí lo puedo ver este es muy corriente este salió bien porque estaba tibio pero vamos a ver este mira ella se rompió ese es el problema porque a veces el pegamento cuando está como muy reseco se rompe entonces yo le caliento y le levanto un poco pero tienes que tener cuidado y obviamente si haces esta reparación hazlo bajo tu propio riesgo porque como verás aquí implica un poco de peligro porque a la hora de levantar la batería tienes que ser muy cuidadoso y te recomiendo que lleves lentes de seguridad cuando hagas estas reparaciones hay que limpiar el excedente ahí no se despegó lo limpias lo más que se pueda para que la otra batería la nueva asiente bien ya la tienes lista y yo lo que hago es primero la conecto porque si pongo la batería primero a veces queda un poco disparejo y el cable ya no da así es que primero la conecto la puedes desconectar para evitar problemas y la conectas al último este cable tienes que manejarlo con cariño porque este cable como está torcido y es muy corto se puede romper y si se rompe se va a quedar sin audio el teléfono ya después de aquí lo que hacemos es ponerle los brackets recuerda sus tornillos van de regreso al lugar de donde fueron removidos y pues bueno ya casi este es el final del vídeo espero que esta manera como lo hago yo te sirva de guía para que te animes a checar la batería tu teléfono y sepas en qué momento cambiarla y cómo cambiarla espero que te la pases bien en compañía de tu familia todos los que te rodean aquí ya está cerrándose el teléfono ya le pones sus tornillos y ahora vamos a probar que prenda y vamos a ver qué nos dice la batería ahí ya está prendido tu iphone te vas a ajustes de nuevo algunos no te dan la medida rápido en este caso ya pudiste ver que dice 100% bueno nos vemos en el próximo vídeo si dios nos permite amigos y que se la pasen súper hasta luego y y y y y y y